Delegados sindicales del Congreso del Estado acusaron al tesorero de este recinto, Mauro Alberto Sánchez Hernández, de utilizar el sistema Outsourcing para evadir el pago de impuestos y prestaciones a sus trabajadores. Por su parte, el delegado sindical del Congreso del Estado, Carlos Ulises Hernández Zárate, confirmó que la mayoría de los empleados no cuenta con certeza laboral, es decir, carecen de prestaciones de ley como prestaciones y seguro social. Aseguró que las más afectadas son las trabajadoras que son madres solteras, viudas o divorciadas, quienes tienen que sostener a su familia y garantizarles servicios médicos. Sin embargo, explicó que como líder sindical no puede abogar por ellas, debido a que representan a una base trabajadora. Ante ello, dijo que los dirigentes solicitaron justicia laboral para estos empleados. Cabe destacar que los diputados locales cuentan con una póliza de seguro médico que asciende a los 150 mil pesos, mientras que en el Congreso hay personal trabajando desde hace varios años sin gozar de seguridad laboral.